El municipio lanza un subsidio para afectados por incendios de viviendas precarias. Lo implementa la Secretaría de Desarrollo Comunitario, a cargo de Mariana Balbi. La iniciativa aportará materiales para la reconstrucción de edificaciones que hayan sido destruidas no solo por las llamas sino por otros desastres naturales. El programa se llama Fortalecimiento de Espacios Comunitarios y Hogares en Situación de Emergencia por Vulnerabilidad Social Crítica. El programa lo realiza la Secretaría de Desarrollo Comunitario y está articulado con las distintas direcciones que hay dentro de la misma, como la dirección del servicio. Lo que hicimos fue crear un programa municipal que muestra cuentas claras como articulamos tanto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como con el Ministerio de Desarrollo de la provincia, para poder fortalecer los espacios comunitarios que son más de 200 en nuestro municipio, con la ayuda de materiales de construcción que pueden ser chapas, tirantes o algún otro material que necesiten estos espacios para ampliar el lugar donde realizan sus actividades, indicó Balbi. Ya sea un comedor, una biblioteca popular, un merendero o una manzanera con reparto de leche, buscamos acompañar desde el Estado a los vecinos para mejorar su hábitat y el hábitat en donde reciben a la gente diariamente, mencionó la funcionaria. Por otro lado, mencionó que el programa, también comprende una asistencia habitacional para casos de emergencia, por vulnerabilidad social crítica para aquellos vecinos que sufrieron incendios domiciliarios en su vivienda o desastres por temporales como lluvia o inundaciones y sufren el deterioro de su vivienda y demás daños materiales. Estamos muy contentos porque muestra la tarea que venimos haciendo. Hay muchas familias que necesitan de nuestra mirada y acompañamiento para mejorar habitacionalmente su vivienda y así poder tener una mejor calidad de vida. Nosotros articulamos con provincia y, por ejemplo, a viviendas que han sufrido un incendio les damos materiales, como 8 palets de ladrillos, 20 bolsas de cemento, bolsas de cal, bolsones de arena, bolsas de piedras, tirantes, chapas, clavaderas, varillas, hierros. Y sobre todo estar presentes con aquellas familias que sufren estos acontecimientos, finalizó Balbi. Construcción del Puente de las Latas, informaron cómo avanza y qué plazo tiene la obra. Se trata de la estructura que unirá la Ruta 7 con la Ruta 24 y pasará sobre las vías del tren Sarmiento, permitiendo reorganizar el tránsito vehicular y aportando mayor seguridad vial a la zona. En las últimas semanas, vecinos habían manifestado su preocupación asegurando que hacía días que no veían personal trabajando en el lugar, aduciendo demoras en los trabajos. Sin embargo, tras consultas de la posta, el secretario de Obras Públicas Municipal, Mauricio Ríos, comentó que los operarios han estado desempeñando tareas de corte de hierros en el obrador que se encuentra en el lugar. En enero pasado, se empezaron a hacer los pozos para 12 pilotes sobre los que se construirán las bases para el puente, que es fabricado en la empresa estatal Tandane, Talleres Navales Darsena Norte, a cargo de la obra. La estructura será montada luego sobre las bases que sí se realizan en el lugar y sobre las que se encuentra trabajando el personal. Según dijo Ríos, la obra tiene un plazo de nueve meses, sobre los que hay que estimar demoras posibles en casos de lluvias. Nuevo acto de entrega de anteojos gratuitos El intendente Mauro García participó de una nueva entrega de lentes gratuitos que fueron gestionados en el Hospital Oftalmológico Municipal. En total, se otorgaron 100 pares de anteojos para vecinos y vecinas rodriguenses, que permitirán fortalecer la salud visual de nuestras familias, mencionaron desde la comuna.